¡Hola Amantes Básquet! Os traigo un nuevo vídeo, vamos por fin, por fin traigo al canal el análisis de las claves de la llegada de Russell Westbrook a Los Ángeles Lakers. Ya era hora, pero los que me seguís sabéis que estoy bastante jorobado de tiempo y pues es que no había tenido ni siquiera un rato para ponerme, sentarme delante del ordenador y contarlo tranquilamente. Pero aquí estamos, aquí estamos y vamos a hablar de todas esas claves que suponen. ¿Quién gana? Bueno, más que quién gana, si va a ser bueno, Russell Westbrook para Los Ángeles Lakers, ¿no? No me enrollo más y vamos de lleno al meollo de la cuestión. Y empezamos con, bueno, el traspaso que ya os habéis visto de lo que ha sido. Russell Westbrook llega a Los Ángeles Lakers por conjunto al pick de segunda ronda de 2024 y el pick de segunda ronda de 2028 de los Washington Wizards. En cambio, que reciben los Wizards a Kyle Kudma, a Kentavis Kowalpoh, a Montre Harrell y el pick de este año que acabaron traspasando a los Wizards, etc. Por parte de los Wizards, por decir una pequeña esta, es un poco, bueno, intentar sacar algo, intentar rascar y reacondicionar un poco el equipo de nuevo. Pero la realidad es que, bueno, Kudma ocupa posición de jugadores que ya tienen, como Denizad Villa, Rui Hachimura, incluso Bertans, Kentavis Kowalpoh, sí que puede ser una buena incorporación. Y luego Montre Harrell también les puede venir bien, sobre todo porque la posición de vivo la tienen un poco así asa, ¿no? Pero aún así, bueno, no te acaba de entenderse y sin embargo por parte de los Lakers, espectacular. ¿Por qué? Porque consiguen a otra estrella más para añadir al equipo, no necesitan que él llegue y sea el clutch time, ni que sea el que suma los tiros cuando tenga que rascar más la bola. No necesitan eso de Westbrook, necesitan las otras virtudes de Westbrook y eso es algo muy positivo para Westbrook y para el futuro de Los Ángeles Lakers. Bien, además, lo más importante o que yo creo que está pasando desapercibido de alguno en estos análisis por parte de gran parte de los que están haciéndolo es el quitarse a Montre Harrell, que estaba ocupando la mid-level excepción. Como sabéis, una vez te quitas a la persona que está asumiendo ese tipo de contrato en el equipo, tienes la opción de volver a traerte a otra persona con ese mismo contrato de 9 millones, ¿no? Luego hay otra opción que es cuando estás pasado de precio, que es el mid-level excepción pequeña, que es de 5 millones, pero a eso no lo vamos a entrar. La cuestión es que ahora podrían traerse, por ejemplo, a Otto Porter por 9 millones. ¿Por qué digo Otto Porter? Porque Otto Porter ha dicho que quiere cogerse la mid-level excepción, que va a aceptarla en un equipo que le proporcione competir por el anillo esta temporada. Así que Laker se posiciona de forma extraordinaria con este movimiento de Razer Webrug, también para atraer a otros como el señor Otto Porter. Pero están sonando otros muchos, ¿eh? Están sonando otros muchos jugadores, cada día suena más de Mar de Ruslan, y luego hay que ver qué ocurre con Dennis Erruyder, porque yo este análisis lo voy a hacer pensando en que Dennis Erruyder no está en el equipo, o por lo menos que Razer Webrug asume el sitio, el minuto, el minutaje, los tiros y todo lo que tenía el amigo Dennis Erruyder. Si no, sería difícil de entender, porque yo creo que no deberían estar los dos. A lo mejor no consigue nada mejor los Lakers y tiene que quedarse, pero bueno, no vamos a entrar en esas tampoco. ¿Qué ocurre entonces? Esto es el traspaso, ya he dicho algunas cosas claves, como ha llegado a una superestrella, y el segundo punto, que es el quitarse la mid-level, que le va a dar mucha más flexibilidad a Laker para atraer alguna cosita más bonita para incorporar al equipo. De lo que se va, vale, de lo que se va. Monter Harrell acabó perdiendo los minutos, de hecho no tuvo ninguna relevancia en playoff. Kyle Kudma, ni fu ni fa, de hecho, incluso cuando Markev Morrie estuvo mejor, los Lakers estuvieron mejor, porque Kyle Kudma es un jugador que no ha superado ni siquiera el 35% en triples, y en un 4 del perfil, o 3, bueno, más 4 para mí, Kyle Kudma necesitan ese perfil con anotación de 3, ¿no? Para abrir pista, no necesitan otra cosa. De todas maneras, seguramente Lebron reestructurará hacia ese camino. Ya ha dicho Davis que, bueno, este año se baja de la burra de jugar de 4, que si tiene que jugar de 5, jugará de 5. Seguramente Lebron alcea hasta la posición de 4, muchos más minutos de los que ya estaba asumiendo. Tendrán que buscar ese tercer alero, que, bueno, si va en otro porter, pues estará perfecto. Y luego Russell Webbrut de base. En la posición de escolta todavía está la opción de Wesley Matthews, a ver lo que ocurre con ese perfil, pero hay otras opciones todavía a barajar. De hecho, se está hablando de Demar de Roussaint, se está hablando de Buddy Hill, se está hablando de varios, algunos que pueden llegar decidiendo no cobrar lo que deberían cobrar, y otros, como Buddy Hill, vía traspaso por Dennis Arrueder y alguna cosilla más que imagino que tendrán que buscarse la vida a los Ángeles Lakers. Así que ese es ahora mismo el panorama en cuanto a plantilla. No creo que tenga un gran efecto. Montejarre, ya digo, no tuvo impacto. Kyle Kutman, realmente nada. De hecho, negativo para lo que se esperaba de él. Y sí que Kentavsca-Well-Powe, es cierto que no ha sido su mejor año, el año pasado estuvo mejor, pero el año del anillo fue el tercer mejor jugador. 14 puntos por partido en playoff y realmente sí que podría ser una baja más interesante que la de los otros jugadores. Sin embargo, por la opción de Roussaint-Well-Powe, creo que no hay color. Creo que no hay color y encima esa consecución de la mid-level excepción. Pero, ¿qué claves hay deportivas dentro de todo este traspaso? Porque algunos dirán, no, pero es que el Roussaint-Well-Powe es muy malo. Eso no es así, eso no es así. Y esto lo va a demostrar. ¿Qué claves afecta directamente del juego de Lakers el amigo Roussaint-Well-Powe? Primer punto, el rebote ofensivo. Roussaint-Well te va a proporcionar casi dos posesiones extra por partido. 1,8 rebotes ofensivos cada día. No, eso no es stat padding, eso es que lo coge él. ¿Vale? Los coge él. Por lo tanto, eso es espectacular. Porque recordemos que Davis le gusta jugar bastante por fuera. LeBron cada día juega más por fuera. Y Russell-Well-Powe le gusta jugar por dentro. Le gusta coger rebote ofensivo y acabar en canastas de dos. De hecho, es uno de los jugadores de los bases con más porcentaje de dos de la NBA. Este año ha estado más flojo, pero años anteriores, como el año pasado, hizo un 48%. De hecho, en tiros de dos hizo más aún. Sobrepasó el 50% en tiros de dos. Lo cual es una barbaridad para un base. Y con esto, pues es totalmente explicable. También coge esos rebotes ofensivos, los convierte en puntos o los convierte en pases a exteriores, tirando a triplas. En definitiva, más puntos y más posesiones. Algo necesario para los Ángeles Lakers. El playmaking. Esto es espectacular, porque LeBron ya lo lleva diciendo desde hace tiempo. Dennis Herroeder no ha acabado de llevar la batuta como debería haberla llevado. Y creo que es innegable que el nivel de playmaking que tiene Russell Westbrook es infinitamente mejor que el de Dennis Herroeder. Algunos pensarán, no, que no tenga Westbrook el balón en los minutos finales de playmaking. No, es que no lo va a tener. Eso lo va a seguir haciendo LeBron, pero la diferencia es importantísima. Porque ya no va a tener LeBron que llevar el peso de las 10-11 asistencias que estaba haciendo. Va a poder volver a las 7 o menos, a lo mejor, que en toda su carrera. Y Westbrook va a llevar y va a acarrear ese peso. Ese peso de tener el balón, de subir la pelota, de aguantar contacto, de marcar la jugada, de tener la presión del rival. Todo ese desgaste físico lo va a tener Russell Westbrook por LeBron. Algo que Dennis Herroeder, ya digo, no ha acabado de gustarle a LeBron. Y también creo que hay un salto de nivel tremendo. De hecho, no es solo en eso lo que hay salto de nivel con Herroeder. El tema defensivo de Dennis Herroeder es un mal defensor, muy mal defensor. Y la mejora bueno con Russell Westbrook es absolutamente notable. De hecho, este año tampoco es un gran ejemplo porque ha jugado un equipo un poco flojo defensivamente. Pero cuando ha tenido buenos contextos defensivos, Russell Westbrook ha sido de las mejores bases defendiendo de la liga. Basándome no en mi opinión, sino en las estadísticas avanzadas. Por lo tanto, es la opinión del dato. Transiciones que serán letales. Más puntos fáciles para Laker. Laker defensa no era el problema. Con esto mejoran, pero no era el problema. El problema suyo es en puntos y el desgaste de sus estrellas. Westbrook te va a dar menos desgaste ofensivo de LeBron y de Anthony Davis. Te va a dar más puntos fáciles, tanto por rebotes ofensivos como por transiciones. Ahora cuando coja Russell Westbrook su rebote y salga pitando corriendo, van a ser puntos. Esto siempre es efectivo para todos sus equipos. Por lo tanto, brutal. Y ya nos queda solo analizar lo que conlleva el cambio de Dennis Ruedel con respecto a Russell Westbrook. Que como digo, pues es bastante notable. Y aquí vamos primero con los datos básicos, ¿no? Como veis, bueno, no ha sido el mejor año del tiro de Russell Westbrook. Lo puedo demostrar porque empezó de forma mala, ¿vale? De hecho, mirad, lo tengo aquí preparado. Los primeros 26 partidos, 19 partidos, perdón. Los primeros 19 partidos, Russell Westbrook promedió 18 puntos y sus porcentajes, 29% en trilba y 40% en tiros de campo. En definitiva, no estaba haciendo el nivel habitual de Russell Westbrook. Tampoco estaba dando las mismas de asistencias y rebotes que él podría dar. De hecho, estaba siendo negativo incluso para su equipo. Empezó rankeante con lesiones, con problemas físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y su equipo lo notaba. Hasta el momento aquí llevaba, pues, muy poquitas victorias, como podéis ver. Llevaba ni 10 victorias prácticamente su equipo. Y a partir de que cogió tono, a partir de que cogió tono, que fue por aquí más o menos cuando empezó a dejar de tener desapariciones minúsculas, ¿no? Empezó a jugar de forma seria. Estamos hablando del partido 27 más o menos hasta el final de temporada. Vamos a ver otro Russell Westbrook. En este tramo ya se nos va a 45% en tiro de campo, ¿vale? Que es más lo que es Russell Westbrook. El año pasado acabó al final en 48% o 47%. Este año, obviamente, con el comienzo tan malo, pues, le ha costado más llegar a sus números. Pero ha compensado con una mejora en el triple que ha hecho prácticamente el mejor año de triple de su carrera. O el segundo mejor año de triple de su carrera. De 18 puntos ha pasado casi a 24 por partido. Ha sido efectivo para su... Bueno, ha sido positivo para su equipo. Y ha aumentado en 3-4 asistencia y 3-4 rebotes sus aportaciones de las anteriores que hemos visto. Manteniendo, además, las mismas pérdidas. Por lo tanto, hemos visto dos caras de Russell Westbrook. La primera, que le costó. Estaba con problemas físicos. Y la segunda, que es la que yo creo que los fans de Laker, pues, desean y esperan ver. Si comparamos y volvemos a la comparativa con Rase, con Dennis Abreuver. Bueno, pues, básicamente, le superan puntos, le superan rebotes, le superan asistencias. Si vemos el ratio de pérdidas, asistencias también, si no me equivoco, el mejor de Westbrook. El tiro de 3 que tan criticado es Westbrook. Pues, no tiene nada de envidiar de uno o de otro, ¿no? Están muy parecidos. Y en resumen, pues, esa es la historia. Si nos vamos a por 36, bueno, es que jugaba menos, no sé qué, no sé cuánto. Nos igualamos los minutos, se iguala un poquito más la cosa, pero sigue siendo Russell Westbrook muy por encima del amigo Dennis Abreuver. Que, eso sí, no esperáis ver a un Russell Westbrook con tantos puntos. Quizá veamos al Russell Westbrook con menos puntos de su carrera, ¿no? Esta no me vale porque es una estadística de equipo. Y aún así, pues, bueno, en un equipo defensivo, mira qué mal rating defensivo del amigo Dennis Abreuver. Y aquí lo vamos a ver más claramente. En las estadísticas individuales avanzadas en BPM, pues, bueno, Russell Westbrook está muy por encima de Dennis Abreuver. Y eso que ha estado en un equipo muy malo, ¿no? Y que hay una diferencia considerable también en Windsor, pues, acaba ganando el... Bueno, aquí acaba ganándole Dennis Abreuver, pero también tiene sentido porque Laker, si no me equivoco, ha acabado con más victorias de las que ha tenido Russell, de las que ha tenido el Washington Wizard, en definitiva. Bueno, lo último dato que quería traer de aquí, de las estadísticas, era de playoff, que como sabéis, bueno, pues, Laker ha estado realmente mal, obviamente, y en concreto Webbrook ha hecho unos muy malos playoff, ¿vale? Algunos diréis, otra vez, ¿no? Aún así, mira, los números tampoco diciernen, ¿no? De la realidad. Pero sobre todo me voy a la estadística avanzada porque en un equipo como Lakers ha sido absolutamente negativo Dennis Abreuver y en un equipo, pues, que era peor realmente, Russell Webbrook, haciendo un muy mal playoff, ha sido positivo en la estadística individual. Eso aporta mucha información, chicos, mucha información de la mejora considerable que te proporciona Russell Webbrook y todo lo que va a formar, porque ahora tienen que llegar los mínimos, tienen que llegar a esa mid-level y tenemos que ver qué ocurre al final con Dennis Abreuver, que de todas maneras se acaba quedándose, bueno, como es este hombre, tampoco está nada mal, ¿no? Es también un buen jugador. Y poco más que deciros, que espero que os haya gustado, que dejéis esos likes y que nos vemos mañana, que volvemos con los directos en Twitch y con todo el contenido que podamos. Un besito y nos vemos. Hasta luego. Chau. 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 Chau.